Y vamos a regresar a la región meropolitana porque tres nuevos homicidios se registraron en las últimas horas en Peñalolén, Lo Espejo y Melipilla. El gobierno dijo que es un error evaluar los asesinatos día a día ya que no permite ver la evolución de la cifra de homicidios y las políticas que se aplican en estos casos. Rodrigo Pino, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Son tres hechos policiales nuevamente vinculados a homicidios registrados en la capital en las últimas horas con tres casos que están siendo investigados por carabineros y también por parte de la Policía de Investigaciones, además de las respectivas fiscalías. El primero de ellos se produjo en el sector de la comuna de Peñalolén, en la calle El Parque Número 2, con diputada Laura Rodríguez, donde se encontraba un hombre de 32 años que estaba junto a un hermano en la vía pública. Por ese momento en que apareció un auto con al menos dos a tres personas quienes dispararon en contra de estas dos personas, resultando en las dos heridas graves y siendo trasladadas hasta un centro asistencial, principalmente hasta el SAPU La Faena. Uno de ellos murió en este centro asistencial, este hombre de 32 años, mientras que su hermano permanece en condición grave. Por ahora las características de este asesinato no han sido verificadas por parte de la policía. De hecho, la brigada de homicidios de la PDI quedó a cargo de indagatoria. La comisaria Pía Molina se refirió a los antecedentes iniciales respecto de este hecho ocurrido en las últimas horas en Peñalolén. Se encuentra investigando un homicidio consumado y un homicidio frustrado ocurrido en la población La Faena, en la comuna de Peñalolén, que se están realizando diligencias a fin de establecer los participantes del mismo y también el móvil que ocuparon los imputados. La persona fallecida ha presentado impactos balísticos en la región del Tórax y en una mano. Sí, nos ha podido establecer las circunstancias de este asesinato por haber sido una riña o una disputa entre bandas rivales y estas dos personas fueron efectivamente el objetivo de este grupo que escapó en este vehículo que está siendo investigado por parte de la Policía de Investigaciones a través del levantamiento de cámaras, también a través de la identidad de estas dos personas fallecidas, lo que permite dar una arista de investigación por parte de la PDI y también por parte del Ministerio Público. Otro hecho que se produjo también en las últimas horas en el sector de la calle Alfonso Alcalde, en la comuna de El Espejo, en la población Gil de Castro, donde se produjo otro asesinato y en este caso la víctima sería una persona que no tendría ningún vínculo con este tiroteo que se produjo al interior de esta población de la comuna de El Espejo. Todo esto se generó cuando en horas de esta madrugada comenzó una disputa a disparos entre dos grupos criminales con mucho armamento automático, principalmente cruces de balas y también disputas en medio de esta calle. En esta circunstancia que era la línea de fuego, una mujer, una ciudadana haitiana que venía llegando desde terminar su jornada laboral desde un supermercado y en momentos que pretendía ingresar hasta su casa, todo esto en medio de los disparos, se produjo un impacto balístico en su cabeza, resultando gravemente herida y falleciendo posteriormente el lugar ratificada esta situación por equipos médicos que llegaron hasta este sector y también por parte de carabineros que en primera instancia tomaron este procedimiento policial. ¿Qué ocurrió en este lugar? Al menos se levantaron cuatro evidencias balísticas en las inmediaciones donde se produjo este homicidio o este asesinato de esta mujer, esta ciudadana haitiana que tiene dos hijos y esto apunta que precisamente puede ser un enfrentamiento. Escuchemos las palabras que entregó al respecto el subprefecto Marcelo Sánchez de la Brigada de Homicidios de la PBI respecto de este segundo asesinato. Se encontraba una mujer de nacionalidad haitiana fallecida y dentro de las investigaciones de las primeras diligencias realizadas se establece que se trataría de un enfrentamiento entre bandas rivales en el sector, producto del cual uno de los impactos da en la víctima provocándole la muerte en el lugar. Actualmente la Brigada de Homicidios se encuentra trabajando en la identificación de los imputados y en la crímena dinámica del hecho. Sí, en este caso se trataría de una bala perdida que lamentablemente alcanzó a esta mujer que dejó a sus dos hijos de 12 y 14 años a la espera efectivamente que puedan recibir la asistencia respectiva y también que se pueda aclarar este crimen. Cerramos con otro hecho, de las últimas horas también un homicidio en Melipilla en el sector de la calle Los Cardenales. Un hombre que estaba en compañía de su pareja al interior de una propiedad de este lugar por algunos segundos salió de esta propiedad para ir a comprar a un supermercado cercano y fue abordado por un desconocido quien se acercó a él y solo le efectuó un solo disparo de quemarropa para posteriormente esta persona escapar del lugar. La víctima resultó gravemente herida por este impacto balístico. A la espera de la ayuda fue asistida por vecinos pero con la llegada finalmente de equipos médicos del SAMU finalmente se contató de que esta persona se encontraba fallecida. El teniente Williams Castillo de la Prefectura Costa de la Policía Uniformada también se refirió a este tercer asesinato registrado en la región metropolitana. Una persona masculina, mayor de edad, el cual está herido por armamento de fuego. Mantiene un impacto balístico de entrada y salida de proyectil. Al parecer según la información que relatan testigos se mantendría con familiares. De la víctima es un hombre mayor de edad, único sin antecedentes policial en el momento. Se registran tres asesinatos en las últimas 24 horas en la capital pero para el subsecretario interior, Manuel Monsalve, es un error precisamente hacer una evaluación respecto a esta situación tomando las cifras diarias porque ahí se puede incurrir en una cifra errónea. Él dijo que ya nuestro país ha tomado dos modos para evaluar precisamente los asesinatos de nuestro país. El primero de ellos, tomar un número de homicidios al año y segundo, evaluar la tasa de homicidios a través de los informes que entreguen tanto la Policía de Investigaciones como también Carabineros y así mismo también el Ministerio Público. Es un error poder ver la evolución de los homicidios viendo los homicidios por día. No es un buen indicador para saber cómo evolucionan porque si no vamos a incurrir en un error. Hay veces que lo que uno dice no es popular pero en el país hay que ser serio en esta materia y por lo tanto el Estado y las instituciones no pueden estar tomando decisiones respecto a lo que ocurre día a día. Tiene que tener una forma de medir el Estado del país. Sí, en base a la nueva medición que tiene el gobierno es que el subsecretario González señala que las cifras a nivel nacional han disminuido en un porcentaje no tan relevante pero se mantiene bastante alta en la región metropolitana donde ahí no se ha generado una disminución y por eso González dijo que se está apuntando precisamente en la región metropolitana las labores de fiscalización, de focalización, de seguridad y también los planes preventivos tanto de Carabineros, del Ministerio Público y también de la publicidad de investigaciones. Bio Bio, la radio.